Tras el escenario crítico que viven los residentes de Panamá Oeste, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales sostuvo una reunión con los afectados como parte del acuerdo pactado este domingo. Más en la siguiente nota. Sin avances, después de más de cinco horas reunidos, residentes de Panamá Oeste que exigen un servicio regular de agua potable no lograron conciliar un acuerdo con directivos del IDAM. La medida se suspende hasta las siguientes reuniones. Es una medida que era temporal, era una medida que era piloto, era una medida para ir ajustándola y por supuesto nos iremos ajustando. Lo que sí es cierto es que hay que entender que unos tienen y otros no y hay que buscar una optimización en la red para que sea más equitativa la distribución. Según Ducret, el crecimiento poblacional rebasó el servicio. Este escenario obligó a las autoridades a la planificación de una nueva potabilizadora en el 2024. Los moradores reiteraron la importancia del vitalíquido, el cual pasó de estar las 24 horas disponibles a llegar únicamente en altas horas de la noche. Queremos que lo que él dijo se cumpla, como está plasmado en lo que él dijo. La sectorización por el momento o no, la sectorización no va, que eso fue lo que él nos manifestó. Estamos peor, en el verano estamos peor. Nos llega a las once y media de la noche, señores. O sea, no podemos decir que hemos tenido una mejora, porque estamos peor. Ellos nos dicen que es el verano. Entonces vamos a esperar mañana esa mesa única que hay con Costa Oeste para ver esos paliativos, para ver si entonces podemos respirar. En Panamá Oeste se producen alrededor de 80 millones de galones de agua potable diarios. La oferta es menor que la demanda. Se necesitan 60 millones más. La ley que estamos reformando y que vamos a presentar después de esta legislatura, actualmente me prohíbe, o sea, no tengo capacidad, perdón, de entrar a temas de ese índole privado, pero sí a Codeco, y vuelvo, insisto, mando un mensaje a Codeco, que presente demandas colectivas en contra de las promotoras. Y el IDAN, a pesar de que es un error de las promotoras y de ese ingeniero municipal que firmó, tiene que buscar una solución. El escenario no es ajeno, pues desde septiembre de 2022, el IDAN atiende las quejas de 17 barriadas ubicadas en los alrededores del Hospital Nicolás Solano, en el distrito de La Chorrera.